¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta la bomba, repique en barriles ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, cómo gozo y bailo como eh ¿Por qué? ¿Por qué? Este grupo está tocando bomba para usted ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, cómo, qué, por qué, caramba, qué, por qué, por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Vacílalo, Mercedes, cómo bailo en el canal ¿Por qué? 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 Porque me gusta la bomba y quiero bailar a usted ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, a puros barriles, dale como eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que si tú estás grabando por encima se le ven, se le ven ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí la cosa se ha puesto buena, pa' que no bailes antes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Iván ya me lo dijo, que le pasó antes ¿Por qué? ¿Por qué? No bajamos, caramba, caramba, y bebe, 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 bebe ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta la bomba, vacile, vacile ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La bomba me está llamando, yo soy de Mayabue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no sabes cómo gozo cuando lo baila usted ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay bomberos, ¿por qué? Caramba, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La bomba está llamando, bailé, espera usted ¿Por qué? ¿Por qué? Este rumbo que le toca, ese rumbo acuérmelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es pa' usted, pa' usted, pa' usted, pa' usted, pa' usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, ¿por qué? Bombero, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me meto cuatro palos y vacilo como él. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me lo dijo Pito, yo no me lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bombero, ¿por qué? Caramba, ¿por qué tú ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, barridero, pa' que va a ser como él. ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo otra vez, dímelo otra vez, cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta a mí la bomba, como le gusta a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Si verlo lo toca, mira, yo cantaré, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, como qué, por qué. Ay, qué, por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Me di baño la bomba y por encima se le ve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, qué bombero, esto es papel. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, miro barridero, dale duro como él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú lo tocas rico, él es mío, yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? A ella le gusta la bomba por encima se le ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, barridero, oye, qué bueno es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me doy este palo y vacilo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estará, Kili? Y que no lo veo, diga usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, pa' que cante y vacile otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Kili, viales, ven tú y repórtate. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora en secorrido tú verás. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, caramba, rico, oye, cómo ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son los barrideros que yo le dije a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rico suena esto. Oye, qué bueno, bueno, ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rico, qué bueno, ve. Qué rico pa' bailar los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, ahhh. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no me engañes. Tu calor te ves que veré. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son los barrideros que yo le estaba explicando a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, los bomberos, que ahora es, ahora es. ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo otra vez, dímelo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú verás qué rico es esto. Es rumba o es la que baile a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es que nos llamamos. Caramba, rumba, cuente por yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bomba y rumba dice, qué bueno es rico como es. ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, ¿por qué? 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 Camina, barrilero, qué bueno es bueno como es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿cómo dices? Que no lo dejen pa' después. ¿Por qué? ¿Por qué? Caramba, pa' Gonzalo, tú me lo vas a arrepentir otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?